Y lo cantamos con mucho gozo, aleluya Y te vas con tu mano Para alcanzarte Y lo que no me has ido conmigo Mi bendito Jesús Abandono conmigo Levanto Levanta tus manos al cielo, dale gracia Para alcanzarte Y lo que no me has ido conmigo Con mi bendito Jesús Abandono conmigo No me has ido conmigo Pero alcanzarte Por ayudarme Por detenirme Gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Levanto mis dedos Levanto mis dedos Para La águila desviendes Los bueno que has sido El poder y lejos contigo Mi vestido Jesús Te levanto, te mando Para aliviar frente Lo bueno que has ido contigo Con mi vestido Jesús Mi vestido Jesús Mi vestido Jesús Mi vestido Jesús Por aliviar frente Lo bueno que has ido contigo Que nace la paz Que nace la paz Por aliviar Por aliviar frente Papá Para Cristo Jesús Mis hermanos Yo da este canto Gracias por bendecirme Y por ayudarme Yo sé que no se cabía en esta hora Y no te bendecir Dios Pero si Dios Pero si Dios Hijo mi vida Hazle mal Dale gracias a Dios En esta mañana Gloria a Jesús El hermano Miguel Gloria a Dios Gloria a Dios Ya llame en esta mañana Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Gloria a Jesús Aleluya a Dios Aleluya a Dios Aleluya a Dios Luis Campe muy bien La paz Viene la calma No te bendecirme 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 De donde me disto, de donde me disto De donde me disto, de donde me disto Ahora las dudas, de donde me disto De donde me disto, de donde me disto De donde me disto, de donde me disto Después de la planeta, de la calma, de la mar Hermano, hermana, de amor Especícate a la muerte, no me pido Si encuentras en la tormenta, viene la calma, viene la paz Si la Cristo de Herodía, tú te la pides, tú te la pides, tú te la pides No hay parte de queridos, te he perdido, te la pides Si te la pides, tú te la pides, tú te la pides, tú te la pides No hay parte de queridos, te la pides, tú te la pides No hay parte de queridos, te la pides, tú te la pides No hay parte de queridos, te la pides, tú te la pides No hay parte de queridos, te la pides, tú te la pides A ver cuantos han visto los milagros de Dios Yo sé que todo clomo obra a Dios, mis amados hermanos, amén Dios te la pides, tú te la pides Dios te la pides Dios te la pides, tú te la pides Tu amor ha hecho bueno con nosotros Llegó a las abogueras esta mañana Y allá de la uniré señor Que la volvió Y tu mano me dejó Muchas gracias señor Jesús Por tu amor, ayúdame a mí Y este día en que no le gozó Y no le más de bendición Muchas gracias señor Jesús Por tu amor, ayúdame a mí Y este día en que no le gozó Y no le más de bendición 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 Y tan maravilloso Tengo gratitud en mi corazón Señor, reciba el Padre esa acción de gracia Reciba el Señor esa gratitud Muchas gracias Señor Jesús Por tu amor hacia mí Este día lleno de gozo Lleno de paz y de bendición Muchas gracias Señor Jesús Por tu amor hacia mí Este día lleno de gozo Lleno de paz y de bendición Tengo gratitud En mi corazón Por tu amor hacia mí Por tu amor hacia mí Y tan maravilloso Lleno de paz y de bendición En mi corazón En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Y tan maravilloso Amén Brindale palmas de victoria al Señor En esta mañana Estos cielos canes para encantar Y tan maravilloso Y tan maravilloso